Gracias por el esfuerzo de venir, de hacer un hueco en vuestras agendas. Ya veo que tenéis casi todos puestos la camiseta que se entrega al entrar, que es la nueva camiseta con el nuevo logotipo de la Fundación. Felicitaros porque si estáis hoy aquí significa que habéis conseguido campeonatos nacionales o que habéis participado en europeos o mundiales, así que enhorabuena de parte de la Fundación Miguel Indurain y del Instituto Navarro de Deportes y Juventud por ello, Sorionac. Todo Pierre de Coubertin fue un, sobre todo y por encima de todo, fue un pedagogo. Un pedagogo que instauró los Juegos Olímpicos para que a través del ejemplo del deportista de alto nivel se instaurase una asignatura que fuese el deporte en la escuela, que era su último objetivo. La situación del deporte navarro quizás se guía mucho con los Asuna, si está en primera o en segunda es un poco el referente, pero hay deportes menos conocidos que están a un nivel mundial muy alto y grandes deportistas que están a un buen nivel. Este año la verdad que ha sido una temporada muy positiva, muy buena. Es la primera vez que consigo ganar el campeonato de Europa, el campeonato del mundo y los Juegos Mundiales. Soy jugador de balomano en el Beti Anitasuna y soy estudiante también de medicina. Soy campeón del mundo y campeón de Europa junior con la selección española. Hoy estamos aquí en un encuentro de la Fundación Miguel Indurain. Muy contentos todos los deportistas, como se puede ver por aquí atrás, porque gracias a ellos en gran parte podemos seguir nuestras carreras deportivas de la mejor manera. Es una forma de recompensar nuestro esfuerzo y dedicación día a día y también para que en un futuro podamos compaginar con otras actividades. Por medio de la Fundación intenta descubrir un poco los problemas que tiene la alta competición y entre todos al final que sea más cómodo para el deportista, para sus estudios, sus trabajos, que pueda compaginarlo mucho mejor. Y bueno, la verdad es que sin estas ayudas sería muy complicado ser capaces de compaginar el deporte con otras actividades formativas. Soy lanzador de jabalina, soy del pármula ético, este año he sido sexto de Europa en la categoría junior y hace dos años fui cuarto del mundo en categoría juvenil, sub-18. Soy entrenador de cura natación Ardoi y actualmente seleccionador de la Federación Española de Paíticos Cerebrales, en las cuales están integrados tanto a Yosu como a Alar. Y voy a ir como seleccionador al Campeonato del Mundo de México para ver cómo se portan los muchachos. Yo soy nadador adaptado e integrante ahora de la selección española de natación paralímpica y voy a disputar los mundiales de natación paralímpica en México. Soy deportista de la Federación Española de Deportes Cerebrales y vamos a ir a México a ver qué tal el Campeonato, después de todos los sobresaltos y todo, hacerlo lo mejor posible. Soy pertiguista del Pamplona Atlético, estuve en el Europeo Junior en Groseto, soy campeona de España junior y este año estuve con la selección española absoluta en el Campeonato de Europa Selecciones. Ahora mismo tengo el récord de España junior. Otros son el futuro de la fundación y del deporte de élite en Navarra y a todos el reconocerles el esfuerzo que han hecho durante este año para que sigan ahí trabajando y dándole todo para el bien del deporte. Pues a todo el mundo le gustaría ir a unas Olimpiadas, ese es mi sueño, ir a unas Olimpiadas y ir a luchar por ello. Mi héroe, pues yo tirando para lo que es el accedente de Javinas, Jack Teleni, es el actual récord man del mundo que con 98 metros es alguien inigualable actualmente. Y para mí un poco el referente es Gabriel Esparza, es Navarro, primer taekwondista a sacar una medalla olímpica, entonces para mí es un poco el héroe en referente a mi deporte. Yo soy de deporte de equipo, entonces es complicado y mis, bueno en este caso un poco heroínas, primer año en Río que se metieron el rugby en las Olimpiadas, pues las chicas que se consiguieron, las chicas y los chicos, conseguir clasificarse sin bastante ninguna esperanza y se metieron los dos equipos y bueno, pues un referente y un pequeño empujón al deporte, a nuestro pequeño deporte, pues ellos. Sí, bueno yo para mí los héroes son ellos por aguantarme, porque también hay que sudar tinta para aguantarme, pero yo creo que se han dejado a uno que estaba aquí con nosotros hoy, que es Miguel Indurain, pues aparte pondría yo a Miguel Indurain, como un héroe. Luego la fundación lo que tiene que conseguir es sponsor, dinero para poder dar cobertura y más prestaciones a todo el deporte.